Dime que es amor Dime que es duro No dirás nada, ya lo sé En silencio estoy Aferrándome A las entrañas del ayer Puedo llorar Algo lo haces tú Puedes cantar Algo lo haces tú Puedes cantar Dime que es duro Dime que es duro Dime que es duro Puedes cantar No recuerdo ya La vida en tu voz Cuando tu amor Era mi amor Puedo llorar Puedes cantar Puedes cantar No recuerdo Puedes cantar Dime que es duro 60% Puedes cantar Si tú Puedes cantar Puedes cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!